Bienvenidos a una emisión más de Viajando por los Rincones de mi Tierra. Nos encontramos en la ciudad de los dioses, Teotihuacán. Buenos días, Juanito. Buenos días. Y desde este emblemático lugar en el Estado de México vamos a presentar nuestros tres destinos. ¿Qué vamos a ver en el segmento de aventura? Leslie nos va a mostrar la experiencia que vivió en la Reserva Ecológica de Celestún, en Yucatán. Y en la cultura la producción se fue a cubrir la celebración del Día de Muertos en la Huasteca Hidalguense, la llamada Fiesta de Xantolo. En el estilo de vida Valeria nos mostrará el pueblo mágico de Malinalco en el Estado de México. ¿Qué te parece? Excelente, comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en Teotihuacán, uno de los destinos arqueológicos más importantes de México y sin duda un punto obligado cuando se visita la Ciudad de México. Y fíjate que Teotihuacán no solo es un destino cultural, sino que con todos sus atractivos se ha convertido en el destino ideal para la familia en fin de semana. ¿En serio? ¿Pero qué más se puede hacer aquí además de visitar la zona arqueológica? Uy, hay muchas cosas que hacer, pero por ejemplo, lo primero que puedes hacer es subirte al globo aerostático y ya desde las alturas puedes ver la pirámide del sol, de la luna, es una experiencia indescriptible. Eso sí, hay que levantarse muy temprano. Bueno, yo creo que por volar vale la pena el sacrificio. Sin duda la próxima visita a Teotihuacán yo lo voy a hacer. Oye, ya que estamos hablando aventura, ¿por qué no vemos cómo le fue a Leslie en la Reserva Ecológica de Celestún en Yucatán? Claro, pero mientras te voy a llevar a otro lugarcito para que sigas conociendo. Ay, Juan, ¿a dónde me quieres llevar? Ay, tú no preguntes, te va a gustar. Mientras vamos a ver a Leslie, nuestra Tomb Raider mexicana. De Paco también es un lugar muy bueno. Iniciaré mi recorrido en la Reserva Ecológica de Celestún. La Ría es hoy una reserva especial de la biosfera declarada refugio de la fauna en 1979. Existen diversos prestadores de servicios en El Varadón y en la playa de Celestún que te llevan hasta la Reserva Ecológica. Los paseos en lancha nos llevan por la ría recorriendo todos los sitios de interés que esta población del Golfo nos ofrece. Abarca una superficie de 50.000 hectáreas y una longitud de 21 kilómetros. Entre los atractivos que ofrece la ría se encuentran los manantiales, baldocera y cambay. Les recomiendo que traigan su traje de baño, ya que es permitido nadar en estos hermosos y transparentes nacimientos de agua. ¡Dale! ¡Ay, qué rica está! ¡Ay, qué rica está! ¡Ay, qué rica está! La flora y la fauna del lugar son de una gran belleza y podemos ver desde patos canadienses que han recorrido un largo camino hasta pelícanos, garzas, albatros y muchas otras aves acuáticas que hacen de esta zona un paraíso natural. Pero el rey del lugar es el flamenco rosado o flamenco del Caribe. Aquí en Celestún la mayor concentración de flamenco se encuentra entre los meses de noviembre y marzo y su color lo obtienen por el alimento que comen, un crustáceo llamado artemia salina. El flamenco rosa filtra el lodo del fondo para encontrar gusanos y otros pequeños organismos de los cuales se alimentan. En maya se les dice mecos, ya que aquí y en ría lagartos se encuentra la única población conocida de esta ave en América del Norte y cuya presencia es mucho más común en las costas de Europa, Asia y África. En México solo habitan en la península de Yucatán pero cuando vengan por favor respeten el espacio del flamenco y no le pidan al anchero que se acerque mucho a la parvada del flamenco. Cuando nos acercamos mucho a los flamencos, los flamencos se ponen nerviosos, levantan el cuello y ese es un signo de que ellos están en alarma. Si nos acercamos aún todavía más, ellos pueden tomar el vuelo y es tiempo que ellos deberían estar utilizando para alimentarse ya que los flamencos son filtradores de alimento y necesitan de mucho tiempo para poder filtrar estos pequeños microorganismos que se llaman artemias salinas y mosquitos. Esto, si los flamencos lo dejan de hacer, no completan su comida durante todo el día y esto puede repercutir en la coloración y la salud del animal. Es un ave de asombrosa belleza por su tamaño y desmesurada longitud de sus patas y su cuello. Y si uno tiene la suerte de verlos volar y aparecer como una mancha rosa en el paisaje, entonces nuestro viaje se encontrará más que justificado. Otra de las actividades que tiene la Reserva Ecológica de Celestún es el safari nocturno en busca de cocodrilos. Ella es Mercedes, esposa de Alejandro, y será mi guía en este recorrido. Este es un manantial de agua dulce. Mercedes está buscando un pequeño cocodrilo que encontró como de unos 80 centímetros a ver si lo podemos atrapar Nosotros no pudimos agarrar uno pero Alejandro, el esposo de Mercedes si capturó uno Esto lo hace no solamente por diversión sino para estudiarlos ¿Cuántos años tiene? Aproximadamente 7 años ¿Y cómo sabemos cuántos años tiene? En el tamaño de los cocodrilos viven mucho tiempo alcanzan a vivir cerca de los 70 años y no terminan de crecer hasta que se mueran y el crecimiento en los cocodrilos es muy lento Sabemos que tienen una edad debido al monitoreo que hemos hecho Si una persona viene y quiere estimar la edad del cocodrilo es casi imposible Vamos a regresar al cocodrilo donde lo encontraron ya que si no lo dejamos en su hábitat o en su territorio puede ser que un cocodrilo más grande lo ataque y se lo coma